Aislinn Derbez y Mauricio Ochman celebran el cumpleaños de su hija Kailani en el lugar donde se casaron. El día de ayer, la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochman, Kailani, cumplió su primer añito. Para celebrarlo, la pareja decidió escoger un lugar muy especial, un hostal en medio de las montañas de Tepoztlán, en México, donde se casaron hace casi tres años, el 28 de mayo del 2016. Ayer compartieron una foto donde pudimos ver cómo festejaron el cumpleaños de la niña y hoy Aislinn decidió publicar más fotografías de este hermoso e inolvidable viaje al lugar que les trajo tantos recuerdos. Se puede observar que la pasaron muy relajados conectándose con la naturaleza y disfrutando los hermosos paisajes de este bello lugar y también visitando sitios que fueron testigos de su enlace matrimonial y de su gran amor. Somos Motívate y si te gusta el contenido que comparto en mi canal, no olvides de suscribirte y activar la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!